En esta oportunidad se hace un aumento del 31% en dos tramos, el último culmina con un salario a partir del 1 de enero del 2015 de 4.716 pesos. Partimos de aquel salario en junio del año 2003 cuando presidía el país el Presidente Néstor Kirchner de 200 pesos, recién cuando estábamos ahí afuera yo le decía al señor Ministro de Trabajo cuál había sido el aumento de este salario, me decía no, no, no puede ser, se fue adentro, calculó, volvió a recalcular, yo no necesitaba ninguna calculadora, le calculé a ojímetro que era 23 veces aproximadamente, da exactamente 2.389% de junio del 2003 a el 1 de enero del 2015. Vuelvo a repetir la cifra de aumento de este salario mínimo vital y móvil, que bueno es recordarlo, no es tampoco el salario mínimo vital y móvil de los registrados, es el mínimo vital y móvil de cualquier empleado registrado, ninguno empleado registrado ni ninguno que no lo estuviera debiera cobrar menos de esto. Lo seguro es que ninguno de los registrados lo hace y más seguro aún que la inmensa mayoría de los registrados cobra mucho más que los 4.716 pesos, lo que lo convierte además en el salario más importante de toda la región latinoamericana, no solamente en términos nominales, sino también en términos de paridad de poder adquisitivo, es decir, denominado en un equivalente a dólares como moneda unificadora y comparativa en toda la región.